Y bueno, para tener más información de la región de la Mixteca, hacemos este enlace con nuestro compañero David Estrada, que se encuentra en Guajuapan de León. David, adelante, buenas tardes. Buen día, te saludo desde la región Mixteca. Te informo que Hugo González González, delegado de la Unidad Epidemiológica de la Sección 73 de la Jurisdicción Sanitaria 05 Mixteca, informó que los trabajadores de salud necesitan insumos, mobiliario, bombas para fumigar, nebulizar las viviendas, calles, centros comerciales, y todos los lugares que pueden ser criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el paludismo, dengue, zika o chikungunya. Comentó que necesitan termomochilas, maquinaria pesada, equipo de uniformes de protección, entre otras cosas. Dijo que ya han hecho las solicitudes y ahora esperan el seguimiento de estas para que haya mejor control herbario que causa la producción de los moscos. Enfatizó que otras áreas que requieren de atención es el control de chagas y alacranismo, labor que desempeñan cerca de 40 trabajadores del área de paludismo, quienes tienen que cubrir toda la Mixteca dividida por las áreas palúdica y no palúdica. Indicó que luego de concluidas las elecciones de la Sección 73 de Paludismo de los Servicios de Salud de Oaxaca, sindicalizados de la Sección 73 de la Mixteca, llamaron a la unidad y al seguimiento de la atención a las demandas de equipo para el control de los mosquitos. Dijo que de las 10 casillas instaladas en todo el estado para la votación, dos de ellas instalaron en la Mixteca, una en Putla de Guerrero y otra en Ojoapan de León. Contó que la planilla azul de Jorge Aguilar Martínez resultó ganadora con 412 votos y una diferencia mínima de 5 votos, contra la planilla María que representó Leopoldo Márquez, quien obtuvo 407 votos. Abundó que tras recibir la constancia de mayoría que lo acredita como ganador, el pasado martes 20 de noviembre, Aguilar Martínez asignó el cargo como delegado estatal. González González apuntó que en la Mixteca la planilla ganadora fue la amarilla, aunque al contabilizar los votos con el resto de las casillas a nivel estado, el triunfo fue para la planilla azul. Citó que los sindicalizados de la Mixteca esperan que el nuevo delegado trabaje en la unidad y en beneficio de toda la base trabajadora por las diferentes necesidades que enfrentan y que sigue limitando el trabajo que realizan. Ese es mi reporte hasta el momento.